hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 334 hoy te traigo una herramienta que seguro seguro te va a encantar ya sea que hagas pequeños esquemas para el trabajo o para tu vida personal ya sea que hagas pequeños dibujos ya sea que quieras hacer gráficos sencillos esta herramienta te va a encantar seguro seguro se trata de escalidrao y ahora te preguntarás y por qué te traigo hoy escalidrao bueno resulta que últimamente en las últimas semanas estoy utilizando esta herramienta de forma masiva prácticamente todos los días y la estoy utilizando todos los días porque es una manera de simplificar mucho el trabajo en ocasiones cuando presentas cualquier propuesta o cualquier idea es mucho más complejo transmitirlo de una manera verbal sobre todo si tienes que tienen que intervenir de diferentes decisiones que si lo muestras en un solo gráfico pero no solamente lo traigo por esta razón porque lo estoy utilizando últimamente sino porque en el episodio número 160 del podcast tecnocincuentones de antonio manfredi comentó diferentes herramientas vaya el título del podcast era el placer de hacer diseño gráfico fácilmente pues comentó diferentes herramientas que te permitían hacer eso diseño gráfico antonio manfredi y su podcast tecnocincuentones también pertenecen a la red de sospechosos habituales a la que pertenece a tarea con linux y a escucharlo y recordar la aplicación esta de escal y draw que estoy utilizando pues vaya uní ambas piezas y dije esto se merece un episodio del podcast y se merece un episodio del podcast porque seguro que esta herramienta como te decía anteriormente le vas a sacar muchísimo partido te va a gustar muchísimo se trata de una herramienta que puedes utilizar o bien la versión que tienen alojado en su propio servidor la gente de escal y draw o bien montártela tú montártela tú por tu cuenta y para montártela tú por tu cuenta simplemente necesitas o bien una raspberry o bien un vps o bien lo que tú quieras puedes compartirlo con todos los demás o solamente con tu familia o con tu equipo eso ya depende de ti y por qué me gusta tanto esta herramienta bueno pues me gusta esta herramienta porque es súper sencilla es muy sencilla muy sencilla y no solamente es muy sencilla sino que además tiene muy pocas posibilidades claro esto te chocará inicialmente hombre si tiene pocas posibilidades qué gracia tiene pues precisamente eso que teniendo pocas posibilidades las cosas las hacen muy bien las hacen muy bien y no te tienes que complicar en hacer cosas realmente complejas para mostrar algo muy 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 interesante pero no solamente es esto sino que además tiene otra característica que me gusta muchísimo y es que los diagramas los diseños que haces utilizando escal y draw son como si estuvieran hechos a mano es decir esta aplicación esta herramienta lo que simula es el trazado manual no solamente lo que son las formas sino también en el texto y esto el texto es algo que me ha gustado siempre me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo poder digamos hacer un documento y que diera la impresión que ese documento estaba hecho a mano que no estaba hecho por ordenador esto le da mucha calidez le da mucha proximidad la gente cuando ve un texto que está o parece que está hecho a mano pues le resulta muy atractivo le resulta muy atractivo por lo que te comento por la cercanía y esto es lo que consigue escal y draw escal y draw te permite hacer un diseño muy parecido al diseño de que harías tú a mano un acabado muy manual pero con la ventaja de la simetría de tenerlo todo muy ordenado de tener todos los cuadros uno que estén todos alineados y aunque los trazados son trazados imperfectos que es lo que se consigue con esta aplicación el hecho de que estén perfectamente alineados entra muy bien por los ojos y el resultado es interesantísimo así esta herramienta como te digo tiene muy poquitas opciones en cuanto a formas tiene básicamente ocho formas un cuadrado bueno un rectángulo más bien un rombo o romboide como lo quieras ver un círculo elipse flechas líneas trazado a mano el texto como era evidente y luego la posibilidad de insertar imágenes que pueden ser o bien png o bien svg y aparte está el tema de la librería pero este me lo voy a dejar para dentro de unos minutos la cuestión que con estas ocho herramientas simplemente ya puedes hacer una barbaridad de cosas espectaculares respecto de las herramientas sobre todo de las manuales decirte que tienes dos tipos de borde o bien un borde rectangular o un borde afilado que dice la propia aplicación y este borde afilado más bien lo que es anguloso y luego un borde redondeado de esta manera te permite hacer o cuadrados o rectángulos con los bordes ortogonales digamos así o con los bordes redondeados los siguientes son los tipos de los estilos de trazado tienes tres estilos de trazado básicos el estilo tipo que llaman ellos arquitecto el segundo es tipo a ver cómo como artista y el último es de tipo cómic de tipo caricatura esos serían los tres tipos que tienes el digamos que el arquitecto es el más parecido a hacerlo de forma vectorial y la caricatura sería al hacerlo todavía más a mano aún así el arquitecto evidentemente no es un trazado perfecto saldrían pues líneas varias líneas para dibujar una sola una sola línea quiero decir el cuadrado o el rectángulo no sería un rectángulo perfecto en el sentido de que tendrías todas las líneas perfectamente perpendiculares y solamente cada una de las de los lados del rectángulo estarían constituidos por una línea sino que están constituidos para por varias líneas superpuestas dando ese aspecto de haberlo trazado a mano luego respecto al tipo o al estilo de trazado tienes tres estilos de trazado un estilo de trazado continuo el segundo es a trazos y el tercero es punteado dándote ya todavía más opciones y luego respecto al grosor tienes el fino medio y grueso los llama de otra forma pero para que te hagas una idea y aparte de esto también tienes la opción de rellenar es decir cuando haces un cuadrado o un rectángulo tienes la opción de hacer un relleno con tres tipos de relleno igualmente que hasta ahora un tipo de relleno de este que son líneas en forma diagonal otro que son líneas diagonal pero en los dos sentidos de manera que te queda como si fuera una malla un mallado y luego el último que es sólido y por último tendrías dos tipos de colores el color del trazo que hace o que delimita ese rectángulo y el fondo para elegir los colores además es súper interesante porque simplemente seleccionas el color y lo que te da son básicamente una opción de unos 15 colores esos 15 colores los puedes seleccionar o bien con dígitos o bien con letras de manera que es súper sencillo es muy rápido de seleccionar por supuesto que si no quieres esto también los puedes introducir a mano porque te permite introducir el código hexadecimal tanto para el fondo como para el trazo y de la misma manera que tienes esto lo que es el canvas lo que es la superficie sobre la que dibujas también tienes la opción de elegir el color si lo quieres en blanco o en oscuro de manera que para esos dibujos donde tienes que pelearte de manera que es muy claro y te dañan los ojos pues puedes elegir siempre un tono más oscuro más claro para que no te resulte tan tan dañino en los ojos y que sea más fácil de trabajar esto sería básicamente lo que contiene aparte de esto tienes la opción de seleccionar la opacidad para los distintos elementos que quieras a ver que estoy aquí dibujando y tienes la opción de seleccionar la opacidad de manera que te quedaría más claro o más oscuro cada uno de los elementos que selecciones y luego tienes la opción de las capas es decir evidentemente cada uno de los elementos que vayas a poner sobre el dibujo sobre el canvas cada uno de esos elementos lo puedes poner sobre el resto de elementos y puedes seleccionar en qué posición está si está abajo de todo si está por encima o por debajo de otro elemento o si está por encima de cualquier otro elemento y si esto te fuera poco además de todas estas opciones tienes la opción primero de seleccionar la rotación del objeto es decir el objeto no tiene que estar por ejemplo si es un cuadrado no tiene que estar la parte inferior paralela al al aire a la imagen no tiene que estar paralela a los bordes de tu navegador sino que puede estar ligeramente girado puedes girarlo pues todo lo que quieras o como quieras o como te como como a ti te interesa esto ya depende y no solamente eso sino que además tienes la opción tienes la la opción de ver cada una de las cosas que están sucediendo en tu en tu canvas puedes ver las características que tiene por ejemplo tienes una que llaman ellos estadísticas para nerds que te dicen los elementos que tienes el ancho que estás ocupando el alto que estás ocupando para cada uno de los elementos te dice la posición en x la posición en y el alto el ancho y el ángulo y además el espacio que ocupa tanto la escena como el total una de las características súper interesantes de esta herramienta es que lo que es el tamaño del dibujo lo que es el canvas es ilimitado puedes gastar tanto tamaño del dibujo como quieras no te lo vas a acabar evidentemente esto no es nada práctico pero lo tienes ahí lo tienes ahí a tu disposición y por supuesto claro estarás pensando bueno pero es que con estos pocos herramientas pues estoy muy limitado realmente la realidad es que no utilizas mucho más que esto para hacer un diagrama de flujo en el que tienes que explicar a unos amigos o a unos compañeros cuál es el proceso con estos pocos elementos tienen más que suficiente al final tienes que decir qué es lo que hace cada uno de los elementos del proceso y cuando llega a un punto de digamos donde tienes que bifurcar tu flujo de trabajo de trabajo o tu flujo de operación en base a unos condicionantes pues pondrías un rombo pero es que no necesitas mucho más luego ya todo esto aparte de esto ya tienes que ir adornando si quieres esto ya es completamente opcional pero con esto te puedo asegurar que puedes hacer muchísimas cosas y sobre todo está la gran ventaja de que lo estás haciendo directamente en el ordenador bueno en este caso en el navegador y como lo estás haciendo directamente en el navegador tienes la opción de copiar pegar mover girar y cuando te has equivocado pues simplemente quitas y pegas y ya está y es súper práctico pero como te decía si con estas pocas herramientas que tienes aquí no tienes suficiente tienes la ventaja de las librerías de por sí tienes una serie de librerías que puedes seleccionar inicialmente simplemente tienes que pulsar el botón donde están las librerías y seleccionar la opción de explorar bibliotecas y seleccionando esa opción de explorar bibliotecas te salen una barbaridad de bibliotecas que no te puedes hacer una idea pues biblioteca que podrían ser de bases de datos de arquitectura de software de diseño de componentes de figuras de estas que son tipo palitos de iconos que son o que vienen de las librerías de awesome de tipo nube de tipo formas básicamente esto es una de las aplicaciones que en un momento determinado yo escribí un artículo sobre ellas que te permitían hacer esquemas o diseños para aplicaciones un diseño para una aplicación móvil no en el que en ese diseño de aplicación móvil pues te pone dónde están los botones dónde están los selectores dónde están los combos bueno pues con esto esto es una herramienta perfecta para hacerla simplemente tienes que añadir la biblioteca externa que tienes y con eso ya podrías dibujar pero no solamente esto también puedes hacer diagramas uml que seguro que te sonarán tienes iconos de tipo de box tienes iconos para el diseño de nubes en fin para con para computación diseños básicos por ejemplo yo te he hablado que solamente tienes rectángulo triángulo no perdón rectángulo círculo y rombo pero también tienes una biblioteca donde tienes muchas otras formas básicas donde tienes uno de los que te he nombrado un rectángulo un rectángulo un pentágono un hexágono un octógono corazones cruces arcos en fin tienes todo ese tipo de herramientas que son súper interesantes aparte de esto pues aquí puedes ir añadiendo todas las herramientas porque otra de las características de esta aplicación que es open source y se me olvidaba de decirte es una aplicación open source liberada con licencia mit pues una de las características que tiene es que todas estas librerías que te estoy comentando también son open source liberados con licencia mit y tú puedes hacer un pull request para añadir tu propia biblioteca y que también esté disponible junto con todas estas es que esto del open source es una maravilla es una maravilla por todo este tipo de cosas por el tipo de la colaboración donde tú puedes colaborar y puedes entrar a formar parte de algo tan sencillo como esto tú eres un gran diseñador pero no tienes ni idea de programación pues no hace falta simplemente con hacer un pull request a estas librerías la podrías añadir perfectamente y ya tienes otra opción súper interesante pero no solamente esto no solamente de bibliotecas vive el hombre una de las características súper interesantes de esta aplicación es la opción de guardar donde puedes guardar este documento en formato escal y draw que no es ni más ni menos que un jason es decir un tipo clave valor que es perfectamente elegible o también tiene la opción de guardarlo tanto como svg como con formato png el formato png también es ideal para ponerlo una presentación o para ponerlo donde tú quieras todo esto lo puedes exportar pero también lo puedes importar también te puedes traer los archivos como tú quieras y si todo esto te parecía poco todavía tienes una opción más interesante y es la opción de trabajar en línea trabajar en línea con otras personas bueno trabajar en línea vas a poder trabajar siempre porque esta es una aplicación para utilizarlo desde el móvil pero para trabajar de forma colaborativa en línea exactamente en el sentido de que puedes compartir tu dibujo con otras personas hasta el momento yo siempre te ha hablado de pues de trabajar tú por tu cuenta y haces tu diseño y luego lo compartes con otros qué problema tiene esto bueno pues tiene el problema de que cuando tú lo compartas con el otro la otra persona va a estar mirándolo va a hacer su diseño te lo va a devolver lo que ha hecho último no te termina de convencer vas a volver a tocarlo se lo vas a devolver y así sucesivamente en un en una iteración infinita solución trabajar los dos de forma simultánea sobre el mismo documento es decir tú te lo puedes preparar lo haces lo adaptas a tus necesidades y cuando ya tienes un primer trabajo hecho puedes compartirlo con tu compañero y en un momento determinado pues ir modificando aquellas partes que nos terminan de convencer o que nos interesan o que en fin que podrían ser de otra manera o incluso trabajar sobre un diagrama de flujo en un proceso de brainstorming donde estás con un equipo de gente y en ese mismo momento todos vais opinando o poniendo ahí diferentes opciones sobre lo que se puede trabajar en fin que es una herramienta muy práctica y sobre todo y lo que más me gusta de esta herramienta aparte del open source por supuesto es que se trata de una herramienta que es muy sencilla de utilizar muy sencilla de utilizar como te digo puedes utilizar tanto la opción de utilizar el propio servicio de escalidrao que está en escalidrao.com o también tienes la opción de montártelo en tu propio servidor y montártelo en tu propio servidor es súper sencillo al final es un docker file que en el caso de que hagas como yo que lo tienes en un detrás de traffic simplemente sería añadirle las condiciones de la red que tiene que utilizar y un par de líneas más correspondientes a lo que es traffic en un docker compose y ya está docker compose a menos de y a funcionar ya lo tendrías para ti para ti para tu equipo o para tu familia para lo que tú quieras ya sea que lo tengas en una raspberry que lo tengas en un servidor o donde lo quieras tener en el caso por ejemplo de utilizar traffic también podrías añadirle un usuario un middleware que sea identificación con usuario contraseña y de manera que lo tendrías completamente protegido simplemente le tienes que pasar a otra persona a la persona que tú quieras el enlace con la dirección donde tienes hospedado escalidrao más los parámetros que te pone para compartir el dibujo y ya está es así de sencillo así de sencillo y así de fácil de verdad que te digo que es una herramienta súper 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 cómoda y que cuando la veas te va a enamorar te va a enamorar por por lo que te digo por esa calidez que da esos trazos manuales que se generan en fin que es una herramienta súper interesante yo de verdad que te la te la recomiendo y te vaya que que no lo dudes por lo menos pruébala pruébala para que veas las opciones y las posibilidades que tienes porque porque es una herramienta muy 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 interesante muy interesante en fin que me estoy enrollando y esto es básicamente lo que quería contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en inbox o en apple podcast de vez en cuando recordarte que de vez en cuando estoy publicando algunas encuestas y que esas encuestas solamente las vas a encontrar en anchor o en spotify con lo cual si quieres ver esas encuestas son encuestas normalmente muy sencillitas por ejemplo si te ha gustado o si has probado escalidrao o si lo conocías o cuestiones tan sencillas como por ejemplo el otro día que hablé sobre la catedral y el bazar también pregunté si la gente conocía la catedral y el bazar básicamente se trata de pues darle un poquito más de dinamismo al asunto por otro lado recordarte que tienes por supuesto buy me a coffee y donde puedes formar parte del grupo de disco que somos unos poquitos pero muy avenidos y estamos publicando cosas muy interesantes así que te animo te animo también a que formes parte del grupo disco y nada más que contarte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast como exactamente el de antonio manfredi en el que nos habló sobre esas herramientas para dibujo fácil y online puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con escalidro mejor que mejor un saludo y nos vemos el próximo o no nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes un saludo un saludo un saludo